Hola a todos, bienvenidos un día más, yo soy Montse, si no me conocéis os invito a suscribiros en el botoncito de aquí abajo y a seguirme por mi Instagram y mi TikTok Y si ya me seguís, muchísimas gracias por seguir haciéndolo Hoy como habéis visto en el título del vídeo, vamos a hacer la review de la nueva colección de Weibo, Savage Queen Es una colección que vi en la tienda, no me la esperaba y me llamó mucha atención simplemente por los envases, ya sabéis que a mí me compran por los envases Tiene tonos así rosas, lilas y es que son mis tonos, me encantó Luego me fijé en los productitos y la verdad es que tiene muy buena pinta Hay un balanceador en crema que vamos, tiene un pintón que parece clon de otro, ahora veréis Y es que estoy loca por descubrir esta colección junto con vosotros, probarlo todo y no puedo esperar nada, así que empezamos Y lo primero que nos encontramos en esta colección son estos polvos para sellar la base y supongo que la ojera Yo lo voy a probar ahora, ya me he puesto base y corrector Son estos de aquí, se llaman It's All About You Y mirad por favor lo que os decía en tono rosita, lila, los envases son preciosos, por lo menos a mí son mis tonos, me encanta Vamos a abrirlo porque yo lo he abierto antes para quitar los celos y todo eso para no haceros perder el tiempo Veis por aquí como viene, tiene como esta tapita que se abre Y por aquí viene lo que es el polvito, que también hay que levantar una pestañita Viene bastante bien protegido, bueno ahora ya está saliendo un poquito, veis, viene esta pestañita Y desde aquí ya coges el color, yo ya creo que le voy a quitar esto y voy a dejar directamente la tapita Y por aquí tengo yo la brocha preparada, voy a coger un poquito de producto No llega a ser del todo translúcido, tiene un poquito de color Lo cual tampoco me parece mal para según qué maquillajes, mirad tiene un... Es que no sé si en cámara se ve pero tiene un pelín de color, súper finito, parece seda Realmente parece seda como ponía, creo que ponía en el nombre Silk Loose Powder Pues sí, parece seda Vamos a coger un poquito y vamos a trabajarlo en el rostro La sensación es súper suave Me quieren oler a algo pero no sé a qué Creo que como a los típicos polvos de talco La verdad es que me está gustando muchísimo la sensación que dejan en la piel Me han sellado el maquillaje perfectamente, no me han acartonado Aún se ve el brillito de la base debajo, me encantan Voy a probar en la zona de la ojera a ver qué tal Porque para la ojera siempre estoy buscando polvos que funcionen Porque es fácil que te acartonen Aunque ahora estoy usando un corrector Que es el que llevo hoy puesto Que no tiene el tono tan súper claro como me gustaría Pero no ilumina tanto como otros que tengo Pero en cambio la fórmula es una auténtica pasada Puedo llevarlo horas y no se me hacen riedes, o sea, es increíble ¿Queréis saber cuál es? Decídmelo en comentarios La verdad es que este polvo me gusta muchísimo Tanto para la zona de la ojera como para lo que es las mejillas y todo el rostro Me gusta muchísimo Sé ya lo que tiene que sellar pero no acartona Uy, un gran descubrimiento En esta colección nos encontramos también dos bronceadores líquidos Bronceador contorno porque yo los uso un poquito dependiendo Y son estos de aquí Tienen el tono 1 y 2, no he encontrado nombres Lo que sí que el bronceador en sí se llama Call me your gold goodness Y son estos de aquí, vamos a hacer swatches Así sería una vez abierto, mirad el aplicador Me recuerda un montón al de Shane Y supongo que será copia de alguno Aunque no lo sé, tengo el de Shane He puesto el tono 0-1 Vamos a poner el tono 0-2 Y vamos a compararlos Así a simple vista creo que ya estoy viendo un poquito de diferencia Este sería el tono 0-1 y el tono 0-2 Y en cámara se puede apreciar Este es claramente más para contornear Y este yo lo usaría más para dar colorcito Como bronceador Porque este es como bastante más cálido Y este más ceniza No es ceniza, realmente es más neutro Creo que voy a usar este, es de mis tonos Voy a aplicar unos puntitos en el rostro Y difumino Se difumina súper bien Me había asustado al poner los puntitos Porque digo, es súper oscuro Pero se está difuminando súper bien Os he acercado porque me he dado cuenta De que no sabéis viendo nada No me había acordado Mirad, queda un tono como muy muy natural Es que de hecho hasta me daría para poner otra capa Porque se ha difuminado demasiado quizá Pero me gusta, me gusta Es un tono perfecto para hacer el contorno Es que parece que prácticamente desaparece Pero te queda ese contorneado sutil Que a mí me encanta Que no se ve como un manchurrón en la cara O una raya No sé, a mí me gusta muchísimo Esta colección de Kiko Savage Queen Tiene también estos dos coloretes líquidos Se llaman Let Yourself Bloom Y son en el tono 1 y 2 Como nos ha pasado antes Vamos a hacer los swatches Y esos serían los tonos Es el tono 1 y el tono 2 El tono 2 es mucho más coral Y el tono 1 es un rosita más frío Aunque tira bastante a chicle Es un rosa así muy Barbie También súper súper líquidos Como el contorno Aplicar con cuidado Quiero probar los dos Así que me voy a poner el tono número 2 Un poquito más arriba La verdad es que es un tono muy bonito Pero es fuerte Hay que echar poquita cantidad Y difuminar rápido porque se seca Y vamos a poner un poquito del 2 Más cerca de las mejillas La verdad es que asusta un poco Cuando te lo pones Pero luego queda muy sutil La verdad es que se difuminan muy bien Continuamos con el iluminador Y vosotros me diréis Monce, esto no es de tu tono Ya lo sé Pero es lo único que había Y quería traeroslo Es este de aquí Se llama Do whatever makes you shine Y como veis es un dorado Que no creo que vaya a utilizar mucho Aunque si me lo puedo poner en los ojos Porque estos tonos en los ojos Quedan preciosos Aún no lo he swatcheado Oh súper suave Súper suave Y vamos a ver O sea esto Esto en mi piel Se va a hacer una franja dorada Pero voy a hacerlo por vosotros Ya no es que se vea una franja dorada Es que esto Purpurina Es purpurina dorada Es que es increíble Bueno como no tengo que ir a ningún sitio No hay problema Pero esto jamás me lo pondría En la zona del iluminador Me lo puedo poner en los párpados Pero de verdad No sé si lo podéis estar apreciando Pero es Mira aquí se ve Es purpurina No me gusta nada Es iluminador Continuamos con la colección Savage Queen de Weibo Y tenemos estas tres paletitas de ojos Se llaman Know Your Worth Y tienen Esta es la 01 On My Own Que es un tono así como mucho más lila Más frío La número 3 But first me Y la verdad es que esta es más cálida Más doradita Y luego tendríamos la número 3 Que es Selfish Que también tiene doradita Pero luego tiene aquí un rosita Parecen muy monas Vamos a cerrarlas todas Y aquí tendríamos los swatches Estos dos de aquí serían De la primera paleta Mirad es mucho más fría Este para iluminar El lagrimal me parece precioso Este violeta Creo que la cámara no lo hace justicia Pero es muy bonito Luego tenemos la 2 Que es como No sé a mi parecer Es la más sencillita Los dos son de color Como oro Pero más bien Así como cobrizos O lo viejo Son bonitos Pero no sé Son como uno más oscuro Bastante parecidos Y luego la tercera Me ha sorprendido muchísimo Este color dorado Es muy bonito Pero luego este rosa de aquí No me lo esperaba para nada Es precioso Es como un rosa Pero con un tono ladrillo No sé Lo veo muy muy bonito Me ha sorprendido Lo malo de estas sombras Es que no tienen ninguna mate Todas son brillantes Así que voy a poner un poquito Del bronzer número 2 El que no me he puesto antes Como para crear una pequeña base En el párpado Y así también probamos este tono Es que da un tonito muy ligero Voy a aplicar este tono De la paletita número 2 La aplicaré un poquito en la cuenca Aunque tened en cuenta Que todos son sombras brillantes Porque como os decía La colección no tiene mates Claro, queda bonita Pero no es para esto Entonces no se ve muy bien Una gran pigmentación Porque esto es más para poner En todo el párpado móvil Para que brille Esta sombra rosita De la paletita número 3 Me ha robado el corazón Y la vamos a utilizar Aquí en la zona más exterior del ojo Fijaos que hacía muy buen swatch Pero le cuesta la transferencia Yo creo que es por eso Porque son sombras simplemente Para aplicar con el dedo Aplicar color en el párpado Y ya está Le cuesta un poquito así Queda bonita Pero muy sutil Y por supuesto En la parte más interna Del párpado móvil Voy a poner este lila Que voy a aplicar con el dedo directamente Porque si no estoy viendo Que va a haber problemas Vamos a coger el espejito Y aplicamos Que precioso Es precioso Porque es que es súper sutil Pero muy brillante No sé Me gusta mucho Es que esto incluso En un día a día Te lo puedes poner Me encanta Este en cuanto he visto el swatch Sabía que me iba a gustar Y de esta última paletita De la 01 Vamos a coger Este de aquí Más clarito Para la zona del lagrimal Que yo creo que va a quedar Súper bonito Oh Mirad que luz Queda precioso Esta colección Savage Queen De Weibo Nos trae también Tres eyeliners líquidos Nos ponen que son metálicos Y mirad que tonos Más chulos Estos serían los swatches Los eyeliners No os he dicho Se llaman Give Me More Shine Y Tenían también la numeración Que llega a toda la colección Que es 1, 2 y 3 El número 1 Me ha sorprendido muchísimo Aunque aquí parezca el más soso Pero yo pensaba que sería blanco Simplemente con perlitas reflectivas Y que va Es blanco Pero con una base rosa O sea Es precioso Es como duocromo Me ha encantado No tenía nada parecido Luego el número 2 Es un rosa también Muy bonito También con mucho destello No sé si este también No es duocromo Pero es rosa Con muchísimo destello Y luego El número 3 Este morado Que tiene también Según lo veis Aquí se ve como más negro Me parecen preciosos Es que son súper chulos Ahora no sé cuál ponerme Me he decidido por el morado Porque creo que la colección Así lo pide Y vamos a hacerlo Claro Cogiendo el espejo Con una mano No sé cómo va a quedar esto Si se va a grabar bien Si no Yo tampoco soy muy diestra Haciéndome eyeliners De menos con este tipo de formato La verdad es que Me está sorprendiendo Porque es de muy fácil aplicación Y queda A ver No queda súper opaco Pero queda bastante opaco Para hacer este tipo de eyeliner Sabes a lo que me refiero Que normalmente estos Cuesta que pigmenten Y la verdad es que Ni tan mal La verdad es que Muy chulo Y muy fácil de aplicar ¿Veis? Se ve Se ve muy bonito No he podido evitar Ponerme un poquito del rosa En la zona más cercana Del lagrimal Es que mirad Qué bien queda Y con el maquillaje Que nos hemos hecho más Me he aplicado máscara de pestañas Ya que esta colección no traía Ahora no recuerdo Si traía pestañas postizas Pero en todo caso no la cogí Es que hay otra colección Que tengo también que probar Que sí que traía Y no las cogí Así que no sé si es esta o la otra Pero no las tengo Y por supuesto Si había productos de uñas Ya sabéis que no los cojo Porque me hago las uñas de gel Entonces no suelo coger Este tipo de productos Lo que sí que nos trae Esta colección Serían estos Lipoil de aquí También son tres tonitos Que por supuesto Vamos a probar Ahora mismo Primero los swatches Y la verdad Estos son de esos glosses Con poquito color Este es el número uno Que es simplemente Una base traslúcida Con muchas perlitas reflectivas El número dos Que tira claramente al rosita Y el número tres Que es como un marrón Lo voy a mirar un poco más Es como un marrón anaranjado La verdad es que es mono Pero creo que soy más Del número dos Esta sería la varilla Hace un poquito Como de cucharita Si lo podéis apreciar A la hora de aplicarlo Se ve rosita Es el número uno Estaba mirando Como me hubiera equivocado La verdad es que es un poco raro Porque a ver Queda mono Pero yo me lo pondría En plan Para ir de fiesta O algo así Porque para el día a día No me pondría este Este gloss Y aparte Tiene una textura muy rara Si que se nota Se nota un poco La textura del gloss pegajosa Pero noto Es que no sé cómo explicar Estas chispitas reflectivas Que tiene Las noto Es como si tuvieran puesto Un poco de purpurina Por encima Y pudiera tocarla Y moverla Llega a ser Un poco incómodo Porque como que rasca un poco Parece un poco Como que tengas Un exfoliante puesto Súper raro Pero qué decís El tono El tono es mono Número dos La verdad es que es un tono bonito Es como tu labio Un poco subido Pero esas chispitas No me gustan nada No sé Ya no porque No sean para el día a día Sino porque Son incómodas de llevar Se notan No sé Es rarísimo Nunca he probado un gloss así Decime en comentarios Si vosotros lo habéis probado alguna vez El tono número tres Y este que parecía Como más naranjita En el swatch Aquí parece como más traslúcido Son muy raros estos glosses No me están gustando nada Misma sensación Y súper incómoda Se iré deseando quitármelo Se notan las partículas Es como si llevabas un labial exfoliante Imagínate Vas por ahí todo el día Exfoliándote los labios No sé hasta qué punto es bueno esto El tono es mono Pero no Ya está aquí la colección Savage Queen de Weibo Y vamos a hacer un pequeño repaso De los productos que merece la pena Y los que no En mi modesta opinión Cada uno que coja Los que le prefiera Empezamos por los polvos Estos de aquí Los It's All About You Estos polvos me han encantado Sobre todo el envase Me ha encantado Yo creo que voy a guardar el envase Cuando se me terminen Para rellenar con otros polvos Porque vale mucho la pena Y el polvo en sí Es muy finito Lo que os decía antes Ha hecho la función Que tiene que hacer Pero no me ha dejado La piel acartonada Matificada La zona de la ojera No me la ha resecado para nada Entonces me han encantado Estos polvos Muy bien Los contornos líquidos La verdad es que me ha gustado Sobre todo me ha gustado El tono más grisáceo Que es el que yo me suelo poner Porque queda muy sutil Si os gusta Que quede súper marcado No es para vosotros Si os gusta sutil Adelante La verdad es que queda muy bien Es un Es un Es muy líquido Pero se difumina súper rápido No deja manchurrón en la piel No sé A mí me ha gustado mucho Si os gusta El contorno sutil Coloretes líquidos También me han gustado La verdad es que sí Me gusta mucho más El tono más frío Que el más cálido Pero eso ya es a gusto El consumidor Eso ya depende De lo que os guste a vosotros Pero se difumina súper bien Se aplica muy bien Hay que trabajar un poco rápido Porque se seca Pero ya os digo Que se puede difuminar sin problema Y no sé Son dos tonos muy bonitos Y creo que los voy a usar mucho El iluminador La verdad es que el tono No me ha gustado para nada Supongo que en piel oscura Se debe quedar precioso Pero aunque el tono fuera De mi tono de piel No me gusta El tema Que simplemente son partículas Es glitter en tu piel Y ya está Entonces además de que es glitter No me gusta el tono Supongo que para los ojos Puede quedar bonito Pero como iluminador Para nada Pasamos a los productos de ojos Con estas paletitas Lo cierto es que esta de aquí La número 2 Me ha parecido bastante sencilla No me acaba de convencer Entonces tengo otros tonos parecidos En otras paletas Pero estas de aquí Son las que más me han gustado Esta de aquí Y el tono morado Es muy especial Me gusta muchísimo Creo que es la que más vale la pena Luego el tono clarito Lo puedes usar para iluminar Y esta de aquí El dorado Es un dorado Es bonito pero es un dorado Pero el tono rosita También merece mucho la pena Lo que pasa es que Hay que aplicarlo Con el dedo En todo el párpado móvil Y tal Para sacar el máximo partido Porque como me lo he puesto yo Queda un poco sutil No me gusta que no traiga Ningún tono mate Son todos brillantes Entonces son como para complementar Otras paletas Porque por si solas Como habéis visto No te puedes hacer un maquillaje Y que luzca bien Y la sorpresa de la colección Es para estos eyeliner líquidos Metálicos Me han encantado No me lo esperaba para nada Los cogí nada convencida Simplemente para enseñaroslos Y me han encantado Son tonos súper bonitos Originales Preciosos Se aplican súper bien Me han quedado Bastante opacos No sé Es que estoy encantada Quiero ver la duración A ver que tal funciona Pero la primera impresión Buenísima Este es un producto Que sí o sí Tenéis que coger Si cogéis algo de la colección Y por último Los lip gloss De verdad Qué desastre Es lo peor de la colección Pero con diferencia Nunca he probado Los lip gloss Yo creo que tan malos No me ha gustado nada Esa sensación De que te vas exfoliando Los labios Es súper mala Tengo hasta los labios Hasta un poquito irritados De haberme los estado probando Y quitando Cuando otras veces Me pruebo más labiales Creo que en el último vídeo Que subí Tenía muchísimos más labiales Y no se me irritaron Es por esta fórmula Que yo no sé Quien ha pensado Que es buena idea Pero está claro Que él no iba a usarla Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Haberos dado alguna idea de compra Decidme en comentarios Qué producto os ha gustado más Cuál os ha gustado menos Yo tengo una idea Pero quiero saberlo Y decidme si habéis conocido Esa colección a través de este vídeo Porque me encanta saber Este tipo de cositas Como siempre os digo Dejadme un like Suscribid si no lo habéis hecho Y seguidme por mi Instagram Y mi TikTok Os veo muy pronto En un siguiente vídeo Un besito enorme Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!